Aleluya, oh tú eres digno Señor, el gozo de mi vida eres tú El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya porque eres mi Rey Yo canto Aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor Yo canto Aleluya porque eres mi Rey Yo canto Aleluya porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor El gozo de mi vida eres tú Señor